Comenzamos con la concentración que se realizó esta tarde en el Capitolio en donde decenas de víctimas y sobrevivientes de crímenes violentos hicieron hacer escuchar su voz. Vamos con Susana González, quien estuvo allí y nos tiene todos los detalles. Adelante. Efectivamente, hoy fue un día muy importante y lleno de emociones para familias y víctimas que han sufrido y fallecido por crímenes violentos. Más de 500 personas se reunieron frente al Capitolio, las cuales compartieron sus tristes experiencias tras perder a un ser querido o haber sido víctima de un crimen con el propósito de apoyarse en su proceso de sanación. Es emocionante porque mucha gente a veces dice eso me pasó a mí también y ya se miran que no está solo, pero se pueden unir, se pueden unir para sanar. Varios de los que asistieron a este evento han perdido padres, esposos, hermanos e hijos, los cuales ahora solo los podrán recordar por medio de una simple y fría foto. Y es precisamente este grupo el que expresa que sus líderes políticos no ofrecen soluciones a este mal. Hay que tener portavoces en nuestras comunidades que dicen hay que buscar estas alternativas, hay que pedir la justicia, pero dentro de esa justicia tener las oportunidades de crecer como una comunidad. Por otra parte, algunos de los que han llevado una vida violenta dicen que por enfermedades mentales algunos criminales son sentenciados y encarcelados injustamente y dicen necesitar recursos para ayudarlos. De veras la gente necesita ayuda y si no hay programas como eso la gente nunca va a agarrar la ayuda y va a seguir yendo a la prisión o a la calle. Salud mental, salud para terapia individual, terapia de grupo y también servicios que le ayudan nomás para las necesidades básicas. Al cierre del evento participantes realizaron un círculo emocional en donde guardaron silencio para recordar sus seres queridos. Este es el quinto año que se celebra este evento aquí en Sacramento y los participantes esperan motivar a sus líderes políticos y a otros proponer soluciones y cumplirlas. Eso es todo de mi parte, soy Susana González, regresamos a los estudios. Gracias. Gracias.